La tragedia hecha corrido llega, 10, 10 años de cárcel Para toda la racita brava Por darle a mis hijos lo que yo no tuve Sin ver consecuencias al tráfico enteré Cansado de darles tan solo miserias Con mi cero sueldo que siempre gané Los tiempos pasaron, la plata llegaba El pan en la mesa por siempre sobró El coche a la puerta, dinero en la bolsa Mi esposa elegante, mis hijos y yo Pero ahí la demana es la ley no perdona Maldito compadre que me denunció No pudo a lo macho aguantar el castigo Y como un cobarde mi nombre es Dios Diez años de cárcel de pena medido Por buena conducta pagaba con seis Aquí en mi casa mi esposa no estaba Se había marchado mis hijos también ¿A qué licenciado? A quien di mi caso Ahora comprendo por qué lo perdió Se llevo mi plata, se llevo a mi esposa Ese es el peor castigo que estar en mis hijos Aquí ya estoy de nuevo por doble delito Mate a los infieles porque era de reír No hay hombre que aguante traiciones como estas Aunque tras las rejas vuelva otra vez Complacidos compañeros Queridos amigos Avanzamos, quédenos corridos